Este viernes 25 de julio las autoridades regionales junto al alto mando de las fuerzas del orden en el departamento de Nariño darán a conocer el plan de choque con el cual se busca enfrentar a los violentos y a quienes generan extorsión y boleteo en el puerto de Tumaco. El anuncio lo hizo el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. Ese plan, entre otros componentes, considerará la conformación de un equipo especializado, integrado por gente de la policía, de la armada, del ejército y del gaula bajo la directa coordinación del general Humberto Guatibonza, director nacional del gaula de la policía. Ese plan de choque también necesariamente contemplará planes de protección específica a las empresas que por el boleteo y la extorsión cesaron sus actividades para que las reinicien cuanto antes. El mandatario seccional reconoció que si bien los reportes de la Fuerza Pública en cuanto a operatividad frente a este flagelo no son los que la comunidad espera, no se puede desmayar en el empeño de alcanzar la concordia y sobre todo el desarrollo de esta azotada región del Pacífico Nariñense. Yo sé que hay escepticismo en la población de Tumaco, en los empresarios. Yo comprendo ese escepticismo, pero al mismo tiempo he dicho siempre, no podemos declararnos derrotados, no podemos decir nos ganaron la pelea. Todo lo contrario, tenemos que unirnos, tenemos que unir esfuerzo las autoridades, la ciudadanía, para hacer enfrente a este reto de la extorsión y el boleteo, que por lo demás, lastimosamente, es un problema nacional. Mientras se conocen estas medidas de choque, el alcalde del puerto nariñense de Tumaco, Víctor Gallo, confirmará en el curso de las próximas horas la fecha y hora en la que se va a desarrollar una nueva movilización de los habitantes de Tumaco para enfrentar a los violentos a través de una manifestación de rechazo y a favor de la vida, la concordia y el respeto a quienes vienen generando desarrollo a través del trabajo legal.